El gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de educación Janet Yija galardonará la excelencia y buenas prácticas docentes para exaltar la importante labor de quienes día a día trabajan por mejorar la calidad educativa y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a miles de niños y jóvenes en todo el país.